El cementerio municipal de Atiquizaya poco a poco se ha ido quedando sin espacios para sepulturas. Ante la situación, la alcaldía ha iniciado gestiones para aperturar uno nuevo. No es que tengamos ya una necesidad, que ya tenemos que tener un cementerio nuevo, ¿verdad? Pero sí, a proyección definitivamente ya se está viendo y analizando esa situación. Se han visto algunos lugares en los cuales podríamos a futuro proyectarnos para hacer un cementerio nuevo en nuestro municipio. Actualmente el Campo Santo aún conserva espacio. Por razones de seguridad, la comuna ejecutó la construcción de un muro perimetral para salvaguardar los sepulcros. Y el darle un aspecto diferente, sobre todo una seguridad a las tumbas del cementerio y también que en un momento ya prácticamente solo la calle dividía la colonia Guadalupe del cementerio y las últimas casas de la colonia veían ahí las tumbas y todo, ¿verdad? Que tampoco es adecuado, entonces decidimos el hacer el muro. La longitud de la construcción es de 80 metros y la inversión fue de 8 mil dólares. Esto debido a que saqueadores profanaban las tumbas. Problemas con las tumbas, con los ladrones pues llegaban y se robaban todo lo que era de metal. Incluso en algunos casos se empezaron a ver también saqueos de las cruces, se las llevaban y el hierro que lleva en medio de las cruces para robarse el hierro que lleva en medio de las cruces. Entonces sí ya teníamos bastante problema, delincuencia y yo creo que esto va a disminuir el problema. Hace dos años el problema inició, pero posteriormente se fue haciendo más frecuente la acción de los profanadores. Con la construcción del muro y la asignación de agentes municipales, ahora se brinda la seguridad adecuada. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas, ATV Noticias.